Hola chicos, hoy os traigo al canal un after 6 de la marca Lea, la marca Lea nos acompaña de toda la vida desde 1823, el producto que os traigo yo pues tiene la curiosidad de que es un after 6 líquido en splats pero sin alcohol, un producto que está muy bien, que cuesta en el primor por menos de 3 euros, en ningún lugar va a costar más de 3,50 euros, es una empresa de vitoria de toda la vida, que toda la vida ha tenido sus cremas mentoladas, sus cremas de afeitado clásico, sus espumas de afeitar ahora sus geles, su línea de afeitado moderna, productos modernos hidratantes de muy bajo coste y este producto pues es lo que significa la marca de toda la historia, productos destinados al gran público, productos sin complicaciones para el hombre tradicional de toda la vida en este caso perdemos un poquito la esencia de lo que es el producto del after 6 con alcohol y un aroma exagerado pero para los que tienen la piel más sensible es un producto super moderna. Vamos a hacer un balance de la historia muy por encima contando la historia de la marca Lea, os enseño imágenes de los productos que tiene Lea que he buscado en algún supermercado, analizamos el producto que no tiene una gran calidad olfativa pero si un producto agradabilísimo lo vais a gastar y van a ser los 3 euros mejor gastados de vuestra vida así que un saludo y dentro vídeo. Ahora vamos con el unboxing del producto. Este producto lo he comprado en lo que es la cadena El Primor, me ha costado solamente, aquí lo podemos ver, a ver, si lo podemos ver es sorprendente el precio, su precio de salida son 3,50 y yo lo compré por 2,99 en el corte inglés lo iba a comprar pero estaban equivocados los precios y al final tenía el empeño de tener este producto y sabía que era más barato, lo podía encontrar más barato en el Primor y lo encontré más barato. Fijaos qué diferencia de precio, 2,99. Había una oferta 2,50 creo, restos de stock en el Hipercore pero te presentas en la caja y luego en la caja te dicen que sale otro precio entonces te enfadas y dices paso de andarme complicaciones y que llamen a las chicas para que vayan a comprobar los precios por un producto que vale 3 euros. Me fui, lo dejé allí y me planté en el Primor y lo encontré más barato. Algo muy característico de este producto, aquí te explican las cualidades, ahí lo he dicho en el análisis del producto te explican las cualidades del producto. Esto está más próximo a lo que sería un bálsamo Aftershay que a lo que sería una loción tradicional clásica, se pierde la esencia del producto a no llevar alcohol. Pero ya digo que para los más sensibles es un producto excepcional y a un precio totalmente rompedor. Y veis la característica principal es que esto lleva 0% de alcohol. Lea desde 1823, esto es real, nos ha acompañado toda la vida. Ya ni me acordaba de lo que me había costado. Fijaos, lo que tiene el Primor que tú te plantas allí, te marca ese precio y al final acabas pagando 2,69. Por eso mi afición a ese lugar y a veces mi desdén hacia lo que es la cadena del corte inglés. Estos low-cost total, el troquelado del producto no existe. Como todo aquí es bajo coste, aquí tenemos el producto, son 125 mililitros. El envase es de plástico, transmite buenas sensaciones. Cuando alguien lo ve dice, anda mira tú que esto es de plástico, que sorprendente y encima líquido. Pues este es el producto. Como tal, las etiquetas no se van a manchar bajo ningún concepto. Son como pegatinas pegadas al producto. Transmite una limpieza absoluta a lo que es el producto. Vamos a abrir el producto para que lo veáis. Ahí lo podéis ver. Esto es giratorio. Cerramos y aquí no se pierde absolutamente nada de producto. Más cosas. A ver, tenemos esta parte de aquí que lleva una protección plástica. Esta protección plástica hace que salga la cantidad justa. Va a ser un producto que va a salir una cantidad pues razonable. Ahí lo veis. Pero siempre va a salir mucha más cantidad de la que necesitamos. Así que es un producto que se va a gastar bastante deprisa. Una limpieza absoluta. Está un poco remojado, pero ya veis que es lo que tiene esta presentación. Consumir preferentemente abierto antes de los 12 meses una vez abierto. Luego van a dar las indicaciones y esto de que tienen distribución en Perú, en Sudamérica. Ahí lo veis. Producto de batalla para llevar en cualquier mochila, para llevar poco peso porque esto es de plástico y pesa mucho menos peso. De vacaciones, al gimnasio, afeitados rápidos como lo que significa leal o tradicional. El no preocuparse demasiado por estas técnicas modernas del afeitado clásico. Quedarse en el afeitado clásico y no con estas técnicas tan modernas y estas historias actuales aplicarse cremas hidratantes de tipo de cosas. Porque esto nos hidrata y nos da todo por prácticamente nada y con una deportividad pues realmente llamativa. Bueno, pues esto es Aftershade Lealotion. Se trata de una propuesta original al ser una loción sin alcohol pero con los beneficios de los bálsamos hidratantes. Al llevar sustancias hidratantes calmantes y reparadoras como el bisabolol, el pantenol, la betaina, la glicerina y el alantoina. Vamos ahora con el análisis del producto. Es un producto que es un 10 calidad precio. Te lo aplicas a modo splats y crea una capa que cierra los poros de la piel sin ser una sensación grasa. Es como si nos echásemos una crema que se absorbe profundamente y que notas que algo queda en la superficie. Con una sola pasada realmente tienes más que suficiente. Eso sí, el frasco se va a gastar deprisa pero a nadie le preocupa dado el bajo coste que tiene el producto. Es un producto realmente de bajo coste. Te puedes aplicar lo que quieras. Cantidades industriales. Olfativamente tiene poco valor. Nos da unas dos horas de duración con un olor como a bronceador que desde lo genérico empieza oliendo a cítricos con toques salados también y un deje también quizá en el secado al mezclado. Y las conclusiones. Es un producto muy agradable. Un producto de una marca tradicional que es una garantía. La piel queda muy suave. Te puedes aplicar al instante cualquier colonia sin que sea incompatible con ninguna. Se pierde la esencia de este tipo de productos un poquito al no llevar alcohol, a no llevar un aroma realmente que lo podáis usar como una colonia como tal. Pero para los más sensibles este puede ser vuestro producto. Para la gente que tiene la piel muy sensible y un presupuesto bajísimo. Bueno, en esta parte del vídeo vamos con lo que es la historia de Lea. Lea fue fundada en 1823. Se denominó Lascaray S.A. Es una industria de larguísima trayectoria afincada en la provincia de Álava. Probablemente la industria con más antigüedad dentro de esa provincia. En los años 20 la cuarta generación de la familia ya bajo la marca Lea se centró en productos para el afeitado masculino. Esto ha sido lo más importante. Entre 1973 y el 75 se trasladan al polígono industrial de Arriaga en Vitoria. Ya en los años 90 diversifican un poquito lo que es su cosmética orientando también lo que es la producción a hombres, mujeres y niños. En el 2016 se renuevan sus instalaciones. Su superficie de trabajo es ya de más de 2000 metros cuadrados. Siempre destacó en sus cremas de afeitar la clásica y la mentolada. Esas siguen existiendo bajo diferentes tamaños. Después empezaron con las famosas espumas de afeitar. Ahora tienen geles de afeitar. Las famosas espumas de afeitar que nos han acompañado toda la vida y que siguen existiendo. Ahora tienen una línea más moderna de bajo coste de cremas masculinas y una más big que vemos por ejemplo en el corte inglés. La que vemos en el corte inglés es en un tono gris oscuro y esta es de color blanco que tiene muchos productos para la piel. Muchos bálsamos. Estas las podemos encontrar en cualquier supermercado a unos precios increíbles. Este es el producto más barato que tiene la marca y la verdad es que es sorprendente. La marca, por ahí lo ponen en una parte del vídeo y luego os lo voy a decir, también se ha extendido por Sudamérica y creo que tienen distribución en Perú. Ahora vamos con la última parte del vídeo. No tiene un carácter esto olfativo así que vamos a dar unas cuantas alternativas. Presentar algún producto que va a estar en el canal, algún producto, una mini reseña rápida de algún producto que no va a tener vídeo como tal, pues para dar un poquito más de contenido al vídeo. Aquí tenemos esta loción del Deli Plus del Mercadona. Esto sí que tiene alcohol, pero es un concepto similar, producto de batalla, que os va a dar un rendimiento enorme, que nos acompaña desde hace muchos años. Fijaros que mi versión está caducada del año 2020. Me da hasta miedo echármela, pero no creo que pase nada si hacemos algo así. Este producto pues también es muy barato. Es un tipo de producto parecido. Aquí lo que es el aroma está más presente, lo podéis usar como una colonia. Pues eso, un producto de batallita, 4 euros, 3 euros y pico, y que se sigue vendiendo. Pues este Nivea, aquí tenemos este Nivea que va a ser el próximo revisado del canal, un Aftershade tradicional. En este caso sí lleva alcohol. He elegido esa versión en concreto. La había también sin alcohol. Y este va a ser el próximo revisado. No hay revisados en YouTube de este producto, que yo sepa. Y me parece un producto que está muy bien. Me ha costado 4,95. Un euro menos en el arenal que en todos los sitios del mundo. Si lo queréis comprar, aprovechar que ese euro marca mucho la diferencia. Y esto va a ser el revisado de las próximas semanas. Lo voy a probar 3 o 4 veces, como he hecho con este producto, porque este producto me ha afectado con él 3 veces. Y ahora os voy a dejar unas pinceladas de este Kerzo Chop, que es una loción anticaída tradicional de toda la vida. Sigue siendo el mismo producto. Sigue siendo igual de eficaz. Yo hace muchos años lo usaba después de lo que es la ducha, después de lavarme el pelo. El problema de este producto, ya lo que tengo que decir, es que tiene un aroma muy marcado, que anula cualquier colonia. Incluso a ti mismo te transmite esas sensaciones fortísimas que, aunque lleves la colonia y te huelan los demás, pues tiene un aroma muy característico. Huele a Kerzo. Pero vamos, que es un olor agradable. Eso sí, huele a esto en concreto. Y es un olor bastante fuerte, que lo tienes en el cuero cabelludo y que a lo mejor los demás están abriendo la colonia, pero tú hueles esto, porque lo tienes cerca. Es un producto tradicional. Yo lo usaba después de lo que es el champú. Ahora ya tengo problemas capilares que necesito usar productos de estos para que no salga caspa para que no salgan granos de pus, ecemas en la cabeza. Y esto solamente lo uso cuando necesito un producto rapidísimo para peinarme. Cuando no me he podido duchar la noche anterior y salir bien peinado, te aplicas este producto, sales corriendo. Es un producto que está muy bien. Tiene seda, azufre, un producto que está muy bien y que es súper barato por 5 euros. Tienes un producto que te va a ayudar a peinar, que va a hacer algo por ti. En cierta medida, ningún producto de estos puede hacer nada en especial respecto a la caída del pelo, pero este es un producto que va muy bien. No te va a provocar nunca lo que son ecemas en la cabeza, porque lo he probado durante unas semanas, por lo menos meses incluso. Esto te lo aplicas, te peinas, te pegas una cepilladita final y sales corriendo a trabajar. Por lo menos sales peinado y se te quitan los picores de la cabeza durante unas horas. Pues nada, este es el producto del que os quería hablar. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una versión que me gusta mucho, esto del afeitado clásico, presentar productos de bajo coste de cosmética. Os voy a pedir que os suscribáis al canal, deis a la campanita de like, comentad lo que queráis. Este es un producto excepcional, calidad-precio y que la verdad, si no os queréis complicar, puede ser un producto que esté muy bien. Os lo metéis en la mochilita, en la taquilla, en donde sea y no va a ser un producto que vayáis a dejar olvidado siempre, lo vais a acabar usando. Pues nada chicos, un saludo, nos vemos próximamente.